si lo decirte para un otro fuerte aguacero acá en siloé en este atardecer ahora estamos ya acá la parte de abajo estábamos en el fondo y seguimos en este atardecer acá pasado por lluvia llueve en siloé en cali colombia sudamérica este estilo de siloé en esta lluvia 11 de julio de 2020 y se está estrenando la canalización de la quebrada de la luz en siloé en siloé esta tarde sábado 11 de julio de 2020 sigue tronando las relámpagos la luvia pues de este sábado 11 de julio de 2020 este estilo de silice glass esta lluvia que hoy nos azota acá en la ciudad de Cali pero especialmente en Siloé este da masivo transporte público funcionando normalmente en esta lluvia sería lluvia acá en Siloé llueve pues en Siloé Cali, Colombia, Sudamérica y ahí está la quebrada de Guadalajos bien o qué? llueve en Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica llueve fuertemente en Siloé hoy sábado 11 de julio de México estrenándose esta canalización de esta quebrada de Guadalajos que este Siloé es para el mundo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.